En mi vida había entrado un antro de perdición como este. No, no, que es bella dama. No, bella dama no. Que yo soy una mujer respetada, caramba. Yo no soy ese tipo de mujer. ¿Fella dama? Tampoco así. ¿Qué deseas para tomar? Estos labios jamás han bebido licor. No, pues si no vas a beber, te vas a poner a las mismas ventas para aquí. No, lo que vamos a hacer es que me vas a traer un bocadoble a la roca, por favor. ¿Todo qué? Hola, ¿sí estás, Chulito? Hola, ¿cómo estás? Mira, estoy buscando a una señora y hablé por el teléfono con ella y era bien comerme. Bueno, pero si era bien así comerme, yo creo que es esa que está ahí. ¿Usted es doña Carmen? No, yo te insisto. Estoy hablando con ella, Chulito, tú no entiendes lo que yo te digo. ¿Usted es doña Carmen? Ay, sí, ¿y usted? Yo soy Lucrecia, la fogosa. Para servirle. Perfecto, pues mire, aquí tenemos el dinero y lo que vamos a hacer es que usted le va a decir a mi hija que usted es la amante de su esposo, Miguel. ¡Tírame los cales! ¿Qué los cales? No olvídese de eso. Lo que vamos a hacer es que usted le va a decir que ustedes llevan una relación de años, una relación fogosa, intensa, pero usted le dio el ultimátum. ¿Qué es el mentolátum? Ultimátum. Es ahora o nunca, se acabó, ¿bien? Eso es lo que usted le va a decir. Ok, está bueno, está buenísimo y también si tú quieres añadirle cositas a la historia, yo cojo clases de actuación con Alfonso Alemán. Dímelo papote. Eso, ¡dímelo papote! Eso, no, que yo puedo ayudarte porque la actuación me encanta. Veo, veo. Perfecto, pues entonces en media hora nos vemos. Trato hecho. Trato hecho, chulita. ¡Qué linda bella! Permítame que este negocio... ¡Epoquita! Sí, poquita. ¿Hay vijen? Vale. ¿Ahora qué? ¡Se cae porque cae! ¿Y eso que no bebía? ¿Adelante? Gracias, chulita. Chulita, nada, que es bastante tarde que llegaste. Bueno, tuve que hacer una parada en el mall para comprarme ropa. Pero si yo te veo con la misma ropa de hace dos horas. Chica, porque fue una fiesta de mañana, chulita. Tú sabes cómo se me en el negocio. Venga, 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 quédate. ¡Lisi! ¡Ay! ¡No me digas una cosa como esa, de veras! ¡Lisi, ven acá! Yo no puedo creer lo que tú me has dicho. Ha llegado esta señora aquí a confesarte algo que tú no lo vas a creer. ¡Dile, Lucrecia! Pues es que yo tenía que decirte que yo soy la amante de Miguel. ¡Tírame las caritas! Continúa. Nosotros ya llevamos muchos años juntos. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Este, él me dice a mí su piraguita. Yo le digo a él, mi croquetita. No sé por qué. Entonces, aparte de eso, nosotros hacemos el dexto en un montón de sitios. El dexto. ¡Fresquerías, Lisi! ¡Fresquerías! Mira, la otra vez estábamos en el morro y lo hicimos por aquí, en una de esas caritas, en uno de los pasillos, mientras pasaba una protesta de luma. Ajá. Ajá. También nosotros estábamos haciendo esto. El dexto. Quiero decir, en el Capitolio allí, en la oficina de un representante. ¿Qué representante? Es que está preso ya, Chulita. Pero yo tengo las llaves. Yo soy VIP. Ahí sí que yo meneo bien el negocio. Y en estos días lo hicimos en el confeccionario de la catedral. ¡Ay, reprenda el señor! ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Chulita? Que yo soy insaciable. Y Miguel también. O sea, que tú, tú me, yo, no, 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 tú me estás admitiendo a mí que Miguel tiene una doble vida. Eso es lo que tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo que Miguel tiene una doble vida. Eso es lo que estás diciendo. Eso es lo que estás diciendo. Eso es lo que estás diciendo. No te preocupes. No te preocupes, que él tiene que llegar. No te preocupes, mamita. Eso es así, pero corta. Lisi, respira. ¡Hola! ¡Oye! ¡López! Lucrecia, ¿qué tú haces aquí? ¡Ay, Dios santo! Si esto me salió mejor de lo que yo me esperaba. O sea, que tú estás admitiendo que tú la conoces. No, ya, pero claro, que nosotros nos conocemos. Por supuesto. Porque él me llenaba las planillas, porque nosotros también pagamos planillas. Él es tan y tan bueno conmigo que él a mí me da consejos de todo esto. Él es como un hermano mayor para mí. Y aparte de eso, él se pasa hablando de la esposa todo el tiempo. Lo que pasa es que yo hice un tramo con una señora, un negocio con ella, para venir para aquí con una gente encubierta. ¿Me entiendes lo que yo te digo? Entonces, en ese momento, me dijo que tenía que llegar a hablar con un tal Miguel. ¿Tú conoces a Miguel? Él vive aquí. Yo lo conozco. Soy yo, Miguel López. Lo que pasa es que en los contatos de mi teléfono, yo te tengo como López, el contable. Por eso es que no sabía que eras tú. Eso es que yo también siempre le he pagado en cash. Mira, usted disculpe. Usted disculpe mi actitud. Le pido disculpas también por mi mamá. Lo que pasa es que ella está un poquito desajustada. A veces se hace las necesidades encima. Sí, sí, a veces se las hace encima. Sí, disculpe. ¿Usted quiere pasar y tomarse una tacita de café? Ay, sí, Shula, claro que sí. ¿Esta es tu casa? Sí, bienvenida. ¿Está bien, Shulina? Claro que sí. Sí, adelante, sí. Sí. Una vez más se salvó. Pero de que él cae, él cae.